Instagram de Periscope y a través de todas nuestras páginas de Facebook. Danos de alta, búscanos como íntimamente con Roberta, como Sexo con Roberta, que aquí estamos para platicar contigo. No olvides, no olvides que tenemos nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6964-123-6969. Pues bueno, entre las cosas que quiero platicar contigo, hay un tema que quiero tratar, que el tema que proponemos precisamente es justo el tema del perdón en la relación de pareja. Pero ya sabes que siempre me gusta compartir respecto a las cosas que de repente puedo encontrar en el cotidiano día a día y que me parece interesante platicar y reflexionar juntos, ¿no? Como esto que hacemos de estar entre amigos y entre la intimidad. Te platico que el día de hoy, antes de venir aquí a cabina, se me ocurrió practicarme un procedimiento de enchinado permanente de pestañas, ¿no? Ya sabes, la vanidad. Y dije yo, bueno, pues yo no tengo las pestañas chinas, pero la ciencia lo hace, pues voy a practicarlo. Para hacerte el cuento muy corto, te duran cierto tiempo sin que puedas ver. Y en ese tiempo, pues a mí de todas maneras me estaban haciendo otras cosas como ponerme el relleno de uñas, ¿no? Y los pies. Para contarte que entonces tuve que estar moviéndome sin poder ver, lo cual pues no es nada novedad, ¿no? Muchas veces lo podemos hacer o lo hemos hecho por curiosidad o por necesidad. Pero de repente, después de pasar una hora, me di cuenta que, pues definitivamente no hay forma de poder utilizar el teléfono, ¿no? El celular. Y que hoy por hoy estamos haciendo mucha de nuestra vida a través de las redes sociales, ¿no? Me pregunto entonces, ¿cómo hemos ido dejando en esta situación de estar tanto en la conectividad? ¿Cómo vamos dejando a las personas que no tienen la posibilidad de ver fuera de esta dinámica, no? Y es cierto que hay algunos teléfonos que ya tienen muchas situaciones que se pueden configurar para que puedas de todas maneras utilizarlo, aunque no puedas ver. Definitivamente me doy cuenta que todas aquellas personas que tenemos la bendición de poder ver, ¿no? Creo que poco es que valoramos esto. Entonces, dos cosas reflexiones. Primero, definitivamente lo que siempre les hemos dicho aquí es como la privación sensorial, ¿no? El hecho de que quites un sentido te da la oportunidad de poder sentir, de poder percibir y de poder darte cuenta de todo tu alrededor, ¿no? Y que esto definitivamente hace que puedas estar, pues, sintiendo, percibiendo, escuchando, porque, bueno, créeme lo que me di cuenta de sonidos que ni siquiera antes me daba cuenta, ¿no? Sin embargo, creo que también está esta situación de reflexionar de cómo es que tenemos que integrar y hacer esta consideración. Ojalá los desarrolladores de aplicaciones cada vez lo consideren más, porque sí, definitivamente me parece algo importante. Y no solamente ellos, sino nosotros en la manera en la que podamos colaborar, a lo mejor utilizando más mensajes de audio con las personas o, o este, sé que hay, por ejemplo, funciones que te pueden leer Facebook y todo esto, ¿no? Entonces, me parece importante que tú que tienes la posibilidad de ver, lo valores, lo disfrutes y lo agradezcas, porque hay mucha bendición dentro de esto. Y, bueno, esto es un poco de la filosofía de hoy. También, por supuesto, confirmar que sí, definitivamente para incrementar la sensibilidad en otros órganos, en otros sentidos, perdón, no hay nada como privar a uno de ellos. Entonces, bueno, definitivamente cerrar un poco los ojos y más si es que puedes poner algo, ¿no? Para que la persona definitivamente es que no esté viendo. Seguro es que va a hacer que todos sus demás sentidos se incrementen y con ello también el placer. Pues, bueno, hoy que queremos hablar de el perdón en la relación de pareja, yo te invito a que, de toda forma, pues, lo que siempre te compartimos al principio de nuestro programa, que es precisamente este tip, esta recomendación que te damos para que lo sumes a tu relación de pareja y con ello también tengas más placer. Y hoy, que es miércoles, nos toca el juguete de la semana. Y lo que proponemos hoy, como juguete de la semana, es usar la lavadora. Bueno, si tienes la fortuna de tener una lavadora en casa, ¿qué más que, por supuesto, utilizarla para el placer de jugar con tu pareja? La mayoría de nosotros tenemos una lavadora en casa y, bueno, aunque es muy, muy útil para muchísimas actividades, ahora te pedimos a que lo sumes a tu encuentro erótico. ¿Qué tal si le pides a tu pareja que te ayude a preparar la ropa? Y mientras lo hacen, empiezan con esos toqueteos, con ese contacto, con esa sugerencia, las miradas, que te van diciendo, quiero algo contigo. Y, bueno, pueden también aprovechar ese movimiento, esa vibración que la lavadora nos regala para que las sensaciones entre ustedes sean mucho más intensas. Utilizar la lavadora es lo que hoy te sugerimos como el juguete de la semana. Y, pues, probablemente te venga mejor la secadora. Lo importante es que vayas, vayas al cuarto de lavado y lo utilices para tus sensaciones. Ese es el juguete de la semana. Y hoy, el tema que proponemos, pero ya sabes que, como siempre, nosotros proponemos un tema, sin embargo, son ustedes los que marcan la pauta. El tema que estamos proponiendo el día de hoy es el perdón en la relación de pareja. Ahora, efectivamente, sabemos que hay muchas situaciones que llegan a suceder a lo largo de nuestra relación de pareja que nos implica, ¿no?, nos implica el tener este acercamiento o esta deuda, porque muchas veces es justo esto, es la deuda del perdón, donde no nos sentimos bien con la relación de pareja, donde, está bien, me quedé, está bien, no me fui, está bien, seguimos juntos, pero, híjole, no se me puede olvidar. No se me puede olvidar lo que sucedió. El perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? ¿Por qué nos afecta tanto en la relación de pareja? ¿Tienes alguna historia, algún momento, algo que haya sucedido en tu relación de pareja que haya implicado perdonar? ¿Has tenido que pedir perdón por algo en tu relación de pareja? Hoy queremos que nos compartas si esto ha sucedido, cómo es que te ha funcionado o ha sido complicado el poder lograrlo, si es que esto les ha afectado. Hoy queremos platicar del perdón en la relación de pareja, y para eso te invitamos a que nos escribas en el 664-123-6969. Ese es nuestro WhatsApp, pero, por supuesto que también tenemos el 682-3450-619-6882000 y para mí le encaminamos y platicamos acerca del perdón. Ese momento en el que tuviste que pedir perdón o aceptaste que alguien más se disculpara ante ti. ¿Funcionó? ¿Por qué fue? Llámanos. Ya volvemos. Ok. Ahorita les enseño las pestañas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, Maya. Déjenme cuadrar porque sí, tenemos muchas cosas que cuadrar. Ahora, escríbanos. A ver, ¿sí se está viendo? Sí, sí, sí. No se para. Ok. Pero no, baje. Sí, no, ya me di cuenta que ahorita lo bajé, pero y aparte el ángulo no me gusta, pero sí para nada. No, al revés. Bájalo. Ahí se va a perder. Y lo que se va a empezar a cortar más para acá, para acá. Ok. Ok. Ese es el ángulo. El ángulo ahí está. Veris, como no logra entrar. Es que va, se va a exprimir mucho la red. Ahorita ya es mucho con este, con la compu, ya estoy a más. O sea, por eso se me hace como que ya hay en exceso de personas del Facebook. Ah, pero se lo meto en red, entonces. ¿En red? Sí, con datos de Telcel. A ver. Algo le pasó a mi teléfono que no detecta el chip. Ok. Entonces, Instagram, yo creo que nos vamos a ir. Bye, Instagram. Instagram, síganos, búsquenos en Facebook. Ahí vamos a estar transmitiendo. Vengan a Facebook, a Sexo con Roberta. Tenemos que dejar esto para que haya red. Vénganse a Facebook. Bye, Instagram. Ok, ya liberamos red y ya se te queda a ti. Ok, Instagram ya lo liberamos. Tenemos Facebook y a ver, vamos a ver si... Oh, qué lata yo quitándola. Perdónenme la vida, pero... Soy nueva en esto. ¿Eh? Soy nueva en esto. Pero soy nueva en esto, entonces este... Ustedes disculpen que yo... Ok, y luego resulta que tenemos... Tenemos... Muévete, muévete, muévete. Ok, entonces ahorita con la invitada y... ¿Invitada? Ajá, ahorita se metió y yo así de que... ¿Cómo se llama? Yanela Díaz. Díaz. Exacto. Ahora vamos a ver si entra Periscope. Facebook estamos bien, ¿verdad? Ok. Mira Maya. A ver. Ahí están las pestañas. Lo que pasa es que están súper micro. Sí le puse como una nadita de rímel. Mañana se las enseño sin rímel, mira. La verdad es que no tienen rímel, nada más se pasó así como para que pudieran revisarlas. Lo interesante es que no se van a... No se van a bajar. Yo la verdad es que las tengo súper las... ¡Ah! Ya les bajé a Feidu, perdónenme. ¡Pónenme! Vamos a tener que... Esto se va a borrar. Llama al 682-34-50 y de San Diego, 619-88-2000. No. Más cámaras, está complicado esto. ¡Zapata! Sí, se ve bien de ahí, pero es que estamos transmitiendo para que se vean las páginas y se ve muy mal. ¿Qué? ¿Y quién sabe dónde se fue la mujer? ¿Qué tal no? Es que cuando entró le dije así, entonces a ver si no se fue. Bueno, aquí está el teléfono, mándale un mensaje a preguntarle a ver si todo está dentro de las instalaciones. Y ya van tres veces que bajo el video, yo creo que ese video se va a tener que quitar una patada. Subo este, pero... Estamos aquí en Íntimamente con Roberta, pues es que ahora perdimos a la invitada. ¡Ja, ja, 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 ja! Estamos viendo dónde se nos fue la invitada. Quiero platicarte que estamos haciendo pruebas precisamente para transmitirles de una mejor forma en nuestras páginas de Facebook. Entonces, pues bueno, síguenos en todas las redes sociales, estamos como Sexo con Roberta. Y la invitación está a que nos hables, nos mandes tu mensaje y nos digas, oye, en algún momento de la vida todos hemos vivido la situación donde hemos tenido que quizá disculparnos en otro momento, quizá aceptar que nos... que algo sucedió en la relación y que queremos, pues sí, decidir estar con la pareja y entonces tomar esta disculpa como algo para poder continuar en nuestra relación de pareja. Sin embargo, sabemos que el perdón en la relación de pareja es algo difícil, es algo que, aunque podemos estar sí con la intención, sí con la gana de quedarnos, puede ser difícil el aceptar, el olvidar. Hay quienes dicen que una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto? ¿No? 664-123-69-69 es el teléfono. Miren, me mandaron una pregunta muy temprano diciéndome buenos días, por favor coméntanos sobre la zona G, las posturas y la sensación, etc. Claro que sí, de hecho, el día de ayer tuve una consulta muy interesante en mi consultorio, era una mujer que precisamente por tanto que se habla tanto en los medios de comunicación como sobre todo en las redes sociales y las amistades, estaba muy angustiada porque no podía eyacular, ¿no? Bueno, no sé si ya lo haya logrado, pero su consulta era como, quiero eyacular, ¿por qué todo el mundo eyacula y yo no eyaculo, no? A ver, y me dio la tarea de estarla escuchando de, necesitamos hacer un programa para que ustedes sepan acerca de la eyaculación femenina y trabajemos con tantas ideas erróneas en esa situación. Entonces, denlo por hecho que voy a dedicar, no solamente lo que ahora brevemente te voy a decir, sino todo un programa de cómo estimular tanto el punto G como que logre la eyaculación femenina para, porque no quiero que haya más mujeres que tengan esas ideas y que sufran de esa forma, ¿no? Entonces, a ver, brevemente te digo, Jaime, el punto G es una mini estructura que, bueno, en un principio de nuestro desarrollo todos habríamos ido para ser hombres o ser mujeres porque, pues, es la misma estructura, ¿no? Es, sí, justo los mismos tejidos que hubieran sido la próstata si nosotros nos hubiéramos desarrollado para hombres son los que se quedan, involucionan y generan el punto G. en las mujeres. El punto G se encuentra a la entrada, ¿no? A unos centímetros. Entonces, es recomendable introducir tu dedo, principalmente el dedo medio, dependiendo cómo tu pareja le guste uno o dos dedos y empezar a hacer buscando, ¿no? Ordenadamente para que puedas encontrar dónde es que se encuentra ese punto. Y entonces, la estimulación del punto G es diferente al clítoris porque necesita que sea a manera de presión, ¿sabes? O sea, tienes que presionar para que se dé la estimulación. Es diferente al clítoris porque en el clítoris es más como una caricia. Y hay quienes, pues, también estilan como de hacer un gancho por encima, ¿no? Y como presionarlo de manera tal en que se, diríamos, ordeñe, ¿no? Por decirlo de una forma común. Bueno, ese es el punto G. Me es importante decirte que la mujer tiene que estar excitada, si no va a ser más complicado que lo encuentres porque no se siente tan rápido. Y es básicamente que está atrás del vello público para que te orientes un poquito a dónde encontrarlo. Es definitivamente una estructura que puede dar mucho placer, pero que hay que generar la confianza para que tu pareja, para que esta mujer se siente con la disponibilidad de permitir el hecho de que, pues, introduzcan los dedos y que presiones, ¿no? Tampoco, y quiero decirles, híjole, no sé, será porque yo soy mujer, pero también quiero decirte que el punto G está súper mega valorado. O sea, es que no es un timbre de casa, ¿ya sabes? Luego los hombres piensan que es como un timbre donde vas y tocas, ¿no? Así le presionas y la otra se va a convulsionar en orgasmo. No, bueno, a ver, listo. ¿Se siente rico? Sí, tienes que saberle estimular. Sí, puedes tener unos orgasmos deliciosos. Sí, pero no es tampoco la solución del mundo. Y tampoco significa que la mujer, ya sabes, va a sacar esos enormes chorros y demás que están muy acostumbrados a ver en las películas sexualmente explícitas y que, insisto, esto puede llegar a generar a que las mujeres, pues, se sientan bastante demandadas y frustradas si es que esto no sucede, ¿no? Entonces, eso, eso es importante que lo sepas. Si tienes más dudas, pues, espera nuestro programa porque definitivamente es un hecho. Vamos a hacer un programa sobre la eyaculación femenina. El tema de hoy es acerca del perdón. Recibimos un mensaje que dice, el perdonar es parte de saber amar. Sí, el amor precisamente nos da fortaleza para poder aceptar, para poder perdonar. La pregunta hoy es, ¿por qué se nos hace difícil, no? ¿Por qué, aun cuando amamos a la persona y estamos decididos a estar ahí, no podemos olvidar, no podemos dejar atrás eso? Hoy queremos platicar contigo de esto, pero quiero que me platiques tus historias al respecto. JM nos dice, mi exnovia me puso a hacer un trío. Primero sería, ah, no, yo creo que me propuso hacer un trío. Primero sería con una amiga de ella y después tenía yo que pagar con un amigo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres saber? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69. 69 nos puedes mandar algún mensaje, compartirnos esta experiencia. Te ha tocado estar. Y a lo mejor no solamente es en la relación de pareja. Hay muchísimas relaciones que llegan a necesitar el perdonar o el pedir perdón. Y que la relación y la dinámica cambia una vez que ha sucedido esto. Fíjate que el buscar o el pedir perdón, de alguna forma, es una manera de reparar algo negativo que creemos o que sabemos, por cierto, que estamos haciendo, ¿no? O sea, hay ciertas cosas, ciertas expectativas que nosotros tenemos a lo largo de la vida y ciertas cosas que nosotros nos obligamos a hacer en el hecho de tener una relación o de comportarnos, ¿no? Entonces, cuando fallamos a estas, por supuesto que existe, primero, la culpa, ¿no? O sea, el hecho de, híjole, es que no hice lo que yo tendría que hacer, no cumplí con mi palabra. Y claro, esto nos da una sensación de, pues, tanto de decepción como de también el sentirnos mal, el saber que estamos en deuda, el miedo, ¿no? A que la otra persona se dé cuenta, a las consecuencias que pueda derivarse de esto que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Y desde ahí, ¿no? Hacemos ciertas cosas como para repararlo. Y cuando digo repararlo, también te puedo decir que hacemos muchas cosas como para que la otra persona no se dé cuenta o para evitar. Pero eso no significa que necesariamente lo hemos olvidado. Es como seguimos ahí, ¿no? Tenemos esa cuenta pendiente, lo tenemos presente, lo tenemos presente. Cuando decidimos pedir perdón, generalmente lo hacemos porque queremos ya llegar a una reconciliación. Sin embargo, el hecho de que alguien te conceda el perdón, también tendría que ser en la intención de reparar esta situación y de integrarnos a una sana convivencia. Sin embargo, muchas veces lo hacemos como porque, pues, ya, ¿no? Pues, si ya me pediste perdón, te tengo que perdonar, pues, es mejor, pues, es como para llevar la fiesta en paz. Y ahí es donde muchas veces nuestra alma no queda en paz. ¿Te acuerdas que le dije que la semana pasada fui a un curso precisamente especializado en cómo reparar el erotismo después de la infidelidad? Y justo hablaban de la importancia y del cómo conseguir el perdón. Sabemos que muchas veces no es tanto que alguien se haya acostado con la otra persona, sino muchas cosas que de esto significa y que nos afecta en la relación. Vamos a seguir platicando más situaciones en torno al perdón en la relación de pareja, pero yo te invito a que nos escribas 6-6-4-1-2-3-69-69. Escríbeme esas historias, esos momentos donde has tenido que pedir perdón o donde has perdonado a tu pareja. Te volvemos. ¿No está aquí el contacto? No, ahí no hay. Perdón en Facebook, pero estamos un poquito contrariados con todo esto. No, porque esta es de una invitada. A ver, ¿sabes dónde puede estar en los archivos? O si no, de plano... No tenemos el teléfono aquí. ¿Sabes en dónde puede...? Si no, háblale... ¿Ariel? Este, no. Estaba pensando si en alguno de los videos de cuando ha venido antes que le hayamos puesto el teléfono. No logró cómo entender esto todavía. ¿Cómo acomodar el ángulo de la cámara? Necesito hacer más raro, entonces... Todo lo que hemos esperado. Ok. O sea, que Yanela pensó que no. ¿Se enojó y se fue o qué? Efectivamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. Alguien de ustedes tiene por ahí el teléfono de nuestra invitada, Yanela, a la que invitábamos porque tenemos el problema de que se nos desapareció. Ya estamos acá platicando acerca del perdón. Y bueno, recibiendo tus WhatsApps al 664-123-6969. El teléfono que tenemos para que te comuniques con nosotros a través de mensaje de texto, también a través de mensaje de audio. Porque sí, efectivamente, es que también podemos recibir tus mensajes de audio. ¡Oh, Dios mío! Nos dicen... Nos manda un mensaje a alguien, que no diera el nombre. Dice, Anónimo Dog, porfa, ¿cómo lidiar con que ahora resulta que mi papá le gusta vestirse de mujer? Bueno, quiero decirles que esto no tiene nada que ver con el perdón, ¿no? Y les voy a explicar el por qué más adelante. Cuando regrese al tema del perdón, por lo pronto voy a responder esta pregunta. ¿Cómo lidiar con que a mi papá le guste vestirse de mujer? Pues de la mejor forma que se puede hacer, que es amando a tu papá. Es nada más una situación. Es un gusto, ¿no? Y la verdad es que, digo, necesitaría saber mucho más acerca de qué sucedió y cómo es que ustedes se dan cuenta o por qué es que lo sabes. No sé, son cosas que muchas veces suceden simplemente en la intimidad, ¿no? Es como si tú me preguntaras, mi papá, ¿cómo tiene que lidiar con que a mí me gusta el sexo anal? Pues de ninguna forma, ¿no? Porque ni siquiera tendría que enterarse, ya sabes. Entonces, realmente no sé cómo es que esto pueda estar afectando a ti, a tu relación con tu papá, o por qué es que lo saben, o qué hay detrás de toda esta situación, ¿no? No sé si siempre, no sé si esto haya, esté siendo en un ámbito privado o en un ámbito público, pero me queda claro que si tu papá lo está haciendo en un ámbito privado con la relación de pareja con tu mamá, pues ya, o sea, porque hay que lidiar con eso, ¿no? Es tu papá y hay que amarlo, y si lo hace y no está infringiendo ni faltando el respeto a nadie, pues tal cual, ¿no? Tal cual. Fíjate que me llama la atención porque lo que me dicen acá en Periscope es que hermosa respuesta, solo amalo tal cual, y esta persona me contesta aquí. Muchas gracias, como siempre la mejor. Fíjate que les agradezco los comentarios a las dos personas, y yo creo que lo que verdaderamente tenemos que aprender a hacer es no juzgar, ¿sabes? O sea, pues es tu papá, o sea, no es como que te esté haciendo un daño a ti, y tampoco a él, ¿no? Y no sé cómo esté, a lo mejor, quien tendría que tener más que ver en esa situación sería tu mamá, o la pareja que él tenga. Entonces, pues simplemente entender es un gusto más dentro de la práctica erótica y tal cual, ¿no? No, no creo porque hay que hacer más, más que... A ver, es que desde la relación que es tu padre, tú no tienes nada que ver ahí. No, o sea, ese es un tema de pareja. Nos manda anónimo alguien más. Hace algunos años descubrí que mi pareja tenía sexo cibernético con otro hombre. Debo de confesar que yo la dejaba sola mucho tiempo por mi trabajo, y hablaba de sexo muy explícito, algo que nunca había escuchado de ella. Totalmente diferente lo que hacía conmigo. Total, que lo hablamos, y bueno, pues la perdoné, y con los años lo olvidé. Pero hace algunos meses, teniendo sexo, estando ella muy excitada, me dijo unas palabras que ella utilizaba con esa persona con la que tenía sexo, y automáticamente me trasladé a la escena donde ella tenía sexo con esta persona. La verdad, pensé que lo había olvidado, y que ya había pasado, pero resulta que no. ¿Estoy mal? No, no. A ver, una cosa que creo que me parece muy importante es entender. Una cosa es perdonar, y la otra cosa es olvidar. Y no siempre se dan las dos por añadidura, ¿no? Lo importante es que al recordar no duela. Lo importante es que al recordar no surja este hoyo en la panza, ¿no? Estas ganas de golpear, esta sensación de querer irte. Claro, claro va a volver. Y a ver, sería importante, a lo mejor yo te puedo decir, pues mejor siéntate contento, ¿no? Porque qué curado, o sea, ya llegó a ese grado de estar súper caliente contigo también. Bien, entonces mejor es como checa qué fue lo que hicieron esta vez, que llevó a que estuviera a ese nivel de excitación. Y, pues, bueno, disfrútenlo, ¿no? Eso no significa que ella esté todavía con él o que algo. La pregunta sería, ¿qué fue lo que sentiste? Claro que es un impacto, ¿no? Claro que es, como tú lo dices, me trasladé a ese lugar. Sí, muchas veces visitamos ese lugar que hemos tenido que abandonar al conceder el perdón. Claro, o sea, vale que el perdón no es una pastilla de amnesia que hace que nunca jamás en la vida me pueda volver a acordar de ello. No, no. El tema es cuando lo recuerdas, ¿qué es lo que sientes? Entonces, eso es lo verdaderamente importante y eso es lo que nos hace saber si hemos logrado perdonar a la persona o no. 664-123-6969 es el teléfono que tenemos en el WhatsApp donde podemos recibir los mensajes. Hola, Roberta, saludos. Te quedó muy bien tu cabello. Muchas gracias, Antonio. Quiero decirles que no es cierto porque nadie me ha dicho eso. Nos mandan a decir, Raúl, a veces creo al perdonar se puede avanzar. Claro, no es olvidar, sino parte de la pareja aceptar. Y es esto, o sea, lo que les decía. Sí, no te exijas también el hecho de, ay, pero es que porque cuando me acuerdo todavía lagrimeo. Pues, aparte también te diría cuánto tiempo hace, porque si esto ya hace muchísimo tiempo y todavía sigue sintiéndote así, pues a lo mejor sí te diría, ups, no, has avanzado. Pero si es muy reciente, no, bueno, claro, claro que ni te preocupes ni te sientas mal. Es parte absolutamente de la situación. Tenemos otro WhatsApp que dice, la pregunta, a ver, la pregunta es, yo no la pude perdonar, pero ahora quisiera haberlo hecho. Ah, ¿se acuerdan la pregunta del hacer el trío? O sea, yo no la pude perdonar. O sea, ¿no pudiste perdonar que te pidiera hacer el trío? Como que, a ver, a quien me está escribiendo esta pregunta le pido que sea un poquito más explícito. Recuerden que, pues, este, entre más me expliquen, yo más puedo entender la situación. Entonces, no me queda claro si te lo pidió y por eso te enojaste, o si hicieron el trío, o sea, hasta dónde, ¿no? Entonces, entre más me platiquen de la historia, de verdad es que más puedo tener los elementos para poder ayudarles y que tengan una mejor respuesta, ¿no? Bueno, lo cierto es que con reconciliación o sin ella, el perdón es finalmente lo que va a reparar y liberar. Sin embargo, fíjate, en esta charla interesante que fui el otro día, decían precisamente cómo es el hecho de que el perdón es un acto espiritual. O sea, el perdón es esa tranquilidad, es esa paz que va llegando una vez que logras pasar esta turbulencia respecto al evento, ¿no? Y si bien es cierto, el pedir perdón busca que ayudes a liberar ese sentimiento de culpa que tendría la intención de reparar esta relación para poder continuar en ella, para poder hacer nuevos acuerdos que se puedan cumplir. Cuando decimos que sí, cuando otorgamos este perdón, ¿no? Se busca el llegar a esta integración, el llegar a esta aceptación, pero sobre todo la búsqueda de la paz, ¿sabes? O sea, como está bien, estoy tranquilo con esto, no voy a seguir pensando, no voy a seguir permitiendo que esto robe la tranquilidad de mi bienestar emocional. Sin embargo, ¿no? No siempre es posible la reparación. ¿A qué me refiero? El perdón no es lo mismo que reparar, ¿no? Para que un perdón verdaderamente funcione, tiene que incluir el hecho de que uno verdaderamente te sientas consciente y estés arrepentido o arrepentida de lo que has hecho. Si tú pides perdón porque es lo que sigue, ¿no? O sea, pues sí, ya me cacharon, ya me cacharon los mensajes, como nos platicaba antes aquí, ¿no? Ya me cacharon los mensajes, ya me cacharon en la cama y pues tengo que pedir perdón. No, a ver, discúlpame, pero de ahí empezamos mal, ¿no? La historia es, realmente me doy cuenta que mi acción no fue la correcta, que fallé a los acuerdos que yo había hecho con esta persona, que mentí, que lastimé, que no fui honesto. Porque aparte esa es otra situación, ¿no? Es como en temas de infidelidad, ¿cómo respondemos cuando nos cachan, no? Hay algunos que lo niegan y lo niegan y lo niegan. Hay algunos que son cínicos, ¿no? Hay algunos que lo hicieron y vienen y dicen, puta, me está matando la culpa, ¿sabes qué? Ay, me fui de congreso y pues llegó fulanito y tal, ¿no? Entonces todo esto cambia, diríamos, son atenuantes para la situación. Entonces, para que un perdón realmente tenga este sentido, implica que entonces tú has identificado que has hecho mal a la otra persona y que tienes la intención de reparar este mal. Cierto es que no hay forma de borrarlo, ¿no? O sea, ideal sería que existiera un borrador que pudieras pasar por encima de este capítulo de la vida y se lo quitaras de la mente y de la historia en común, pero no existe. Lo cierto es que hay entonces acciones o actitudes que sí podemos tener para reparar este daño. Y ahí es donde entonces empezamos a... donde toma más importancia el hecho de ser honestos, de hablar, de entender qué es lo que la otra persona necesita. A veces la otra persona necesita confirmar qué es la más importante para ti. A veces la otra persona necesita que aceptes, que entiendas cómo es que la otra persona se siente. Porque esta es una situación consistente, ¿no? Es como, ya te pedí perdón, pero ¿por qué no lo puedes olvidar? ¿No? Otra vez ahí vas con lo mismo, pero ¿cuánto tiempo va a pasar? Y luego la otra. No. Eres demasiado rencorosa porque ya te pedí perdón y no se te puede olvidar. Oye, pues, ni que fuera que, o sea, ¿sabes? No es la pastilla que ya me tragué y ya la estoy digiriendo. O sea, es poco a poco se va dando este proceso. Y en la manera que tú logres entender cómo le impacta a la otra persona tu acción. Insisto, no nada más me estoy refiriendo a cuestiones de infidelidad. Muchas veces puede suceder, esta es una situación muy común que también sucede en pareja. O sea, tú maltratas a mi mamá, ¿no? Claro, yo me siento lastimada y entonces es una situación que nos puede generar un problema. Híjole, no sé, cuestiones de hijos, cuestiones de dinero, cuestiones de... No, híjole, es que hay tantas cosas que he escuchado. Por ejemplo, hay personas que incluso cambian de trabajo y no le dicen a la persona, ¿no? O dejan de trabajar. Muchas cosas. Por eso quiero que me escribas. A ver, ayúdame, dame estos ejemplos. ¿Qué cosas han sucedido en tu relación de pareja que has tenido que perdonar o que has tenido que pedir perdón? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Es nuestro teléfono. Ya volvemos. Ya me preocupó que la superinvitada se vaya a ofender. Es que la vi entrar ahí en la ventana y yo dije, me quedé así como, ¿qué? Y me dijo, entonces, ¿no? Y se fue. Pero también eso, ¿por qué pasan en el primer corte? Se nos desapareció el invitado. A mí te iba a preguntar. ¿Se metió? Sí, pero se metió en el primer corte. A ver, dime qué es ella, por favor. Le lo mandamos una vez. ¿Sí, bueno? ¿Sí? Ah, mira, si quieres llamar al aire, te paso el teléfono es 682-3450. No, mira, lo que pasa es que yo ahorita tengo que entrar al aire y la única forma en la que podemos atender tu pregunta es si nos llamas al aire o nos mandas un WhatsApp. ¿Sí? A este teléfono. A este teléfono puedes mandar al WhatsApp o a marcar a cabina, como gustes. ¿Sí? O si quieres nos puedes mandar. No, no, no. Puedes hacerlo anónimo o nos puedes mandar un mensaje de audio también. ¿Sí? Sí. No, 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 no digo nombre. Ok. Bye. No, mira. Hemos perdido una invitada. ¿Eh? ¿Ya vieron que no tengo pintadas mis pestañitas? ¿Ya vieron que no tengo pintadas mis pestañitas? ¿Ya vieron? 664-123-6969 es el teléfono en cabina al que nos puedes escribir y hacernos tu pregunta que con gusto, con gusto podemos responder. Oye, este, fíjate que también nos puedes mandar mensajes de audio, ¿eh? Si quieres, a través del WhatsApp. Si no, está nuestro teléfono en cabina, que es el 682-3450-619-688-2000. Y bueno, otro mensaje que nos llega es, yo solo haría un trío con mi mujer, con otro hombre, si no la quisiera. Se quedan con la historia del trío. Pero, sí, fíjate que yo creo que desde como nos han enseñado el tema del erotismo y de la territorialidad, tenemos para muchas personas la idea de que hacer algo así tendría que ser falta de amor o de interés. Pero no necesariamente es así, ¿sabes? Hay otras personas, y lo digo para quienes lo están viviendo y experimentando y no se queden con esa idea. Hay otras personas que justo lo ven desde otra perspectiva diferente, que es, yo amo tanto a mi mujer que yo lo que quiero es verla disfrutar. Y no me importa que sea con otra persona, ¿eh? O sea, a mí me gusta ver cómo disfruta y eso es importante. Entonces, creo que una vez más en temas de sexualidad lo importante es entender qué es lo que vive nuestra pareja y tratar de hacerlo de la forma en la que nos venga bien a los dos. No podemos generalizar que el hecho de prestar el cuerpo de nuestra pareja significa que no nos importe. Muchas veces es solamente eso, prestar el cuerpo o buscar en común algo que nos dé mucho más placer. Y seguimos platicando. Entonces, en lo que ustedes me mandan sus historias en torno al perdón, dice, el perdón es para quien realmente se lo merece. Y sí, me parece muy importante este comentario. ¿Cómo saber si alguien se merece el perdón? ¿No? Complicado. O sea, como nosotros, porque a ver, esto es en una situación donde a mí me han pedido perdón y entonces yo voy a valorar si es que esta persona se lo merece. Y mucho va a tener que ver verdaderamente el arrepentimiento que esta persona tenga, las ganas o la intención, pero sobre todo las acciones para reparar. Créanmelo, también lo veo mucho en consulta. O sea, muchas veces las personas creen que ya por decir, ah, perdóname, no, ya, voy a cambiar, esto está del otro lado. No, 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 cambia, cambies. Yo muchas veces les digo en la consulta, tendrás que entender que te sacaste una factura, fuiste y compraste algo y entonces ahora tienes que dar tus pagos, ¿no? Pero que no chiquititos como esa tienda que toda la vida los estás dando, porque tampoco es sano, pero sí tienes que estar pagando. Entonces, a ver, aguanta, no nada más porque vayas y digas tú, ya, perdóname, voy a cambiar. La otra persona te va a decir, ay, sí, gracias. Y todo sí, igual, no, disculpa, pero sí, vas a tener que demostrar, vas a tener que hacerlo una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas veces. Y la otra persona también va a ir retomando la confianza, porque también un tema importante es la confianza se pierde y hay que volverla a construir. Y esta confianza que va más allá de la confianza común, es esa confianza donde emerge la seguridad en la otra persona, que finalmente es algo por lo que esta persona es significativa para ti. Entonces, sí, hay que trabajar para volvérsela a ganar. Ahora, si cometiste una falta y no pides perdón, la ausencia de esta conciencia y el remordimiento por lo que hiciste puede ser mucho más doloroso que lo que faltaste. O sea, vuelvo una otra vez, a lo mejor lo que hiciste no fue tan doloroso como el que ni siquiera tengas, en palabras de consultantes, el valor de aceptarlo. Y hay otros que dicen peor. Pero entonces, como, si tú no tienes este valor, yo le agregaría humildad de decir, sí, sí la regué, ¿sabes? O sea, mal plan. Entonces, eso lastima, eso duele, porque muchas veces se interpreta como tal. O sea, no soy tan significativa para ti como para que puedas acercarte y decirme. Y por el otro lado, muchas personas me dicen, es que no se lo digo porque entonces siento que de ahí se va a agarrar y me va a hacer y tal. A ver, pues eso tampoco significa que entonces ya me diste permiso para deshacerte la vida. Significa, has entendido, has aceptado, tienes conciencia de esto y juntos vamos a caminar, ¿no? La historia de transgredir estas promesas que nos hicimos juntos puede ser muy, muy complicado. La verdad es que hay ciertas cosas a tener presentes para cómo pedir perdón. Te decía, ¿no? Reconocer la falta de manera explícita y concreta, siendo sinceros. Expresar cómo te sientes de haberla cometido. Reconocer puntualmente cómo crees que lastimaste a la persona con esto que hiciste. Pedir perdón significa también el hecho de ofrecer, pero comprometerte a no volver a hacerlo. Porque entonces también caduca. Si es la tercera vez que pones el cuerno y me dices, ah, ya no lo vuelvo a hacer, como, ah, por Dios, neta. Fíjate que si tú estás en el otro lado, ¿qué es lo que necesitas hacer? Es escuchar. Reconocer también que para ti es importante que la otra persona acepte esta falta. Decirle cómo te sientes por lo que pasó. Tomarte el tiempo para decidir perdonar. Porque también esto es importante. Cuando decides perdonar, significa que no vas a traer aquí la factura bajo el brazo y estarse la cobrando cada cinco minutos. Es también tú te estás comprometiendo a hacer un esfuerzo porque esto deje de ser importante. Porque esta brasa deje de estar ardiendo. Y es también perdonar esta deuda. O sea, decir, ok, voy a trabajar, voy a aceptar tu cambio, vamos a juntos hacer porque esto quede atrás. Y también será importante decidir si quieres reconciliación o no. Ajá, así como lo has escuchado, es que el perdón no significa la reconciliación. Puede ser te perdono, pero decido que no quiero seguir compartiendo mi vida contigo. Y eso también es perdonar. Yo sé que hay personas que dicen, no es cierto. No, sí, claro. O sea, yo puedo perdonarte y vivir en una santa convivencia. Pero también decir, no es esto lo que yo quiero en mi relación de pareja. Y me puedo ir. O te puedes ir. Y eso no significa que haya un rencor. Simplemente hoy esta persona que estoy viendo no es la persona con la que decido compartir mi vida. Y es que eso hay que entender. También hay un proceso de duelo a la persona que yo creía con la que yo estaba y que no es la persona con la que hoy estoy. Y así decidir, está bien, me quedo o me voy. Pero algunas cosas que pudieras añadir es a lo mejor prepararle una cena, no dejarle alguna nota. Ojo, esto solamente sirve para cosas pequeñas y ligeras. No, por favor, no le vas a querer dejar una nota de mi amor, buenos días. Te puse el cuerno con la vecina. Perdón, nos vemos en la noche, ¿no? O sea, por Dios, por Dios. A menos de que quieras conservar tus genitales. A lo mejor alguna situación como llevarla a desayuno a la cama. Ya no lo sabemos las típicas de las flores. Pero, hombres, por favor, ante estos detalles no piensen que la chamba ya está hecha. ¡Negativo! Háganla, digan, pidan, acepten y sobre todo perdona. Y entiende, este es el principio de una nueva forma de relación. Y tenemos derecho los dos a tomarlo con calma y a pedir lo que estemos necesitando. El día de mañana regresamos con otro tema aquí en Íntimamente con Roberta. Te invito a que nos sigas en todas las redes sociales como Sexo con Roberta. También Íntimamente con Roberta en Facebook. Y mañana este tema, lo que debes saber del mundo swinger. Ya volvemos mañana. ¡Bye!